Antioqueña Mi linda mirada, tus ojos azules me han hechizado Cuando te miro no hay penas que mi alma Soy muy feliz, solo sé que te amo Cuando yo miro tu divino rostro y la belleza angelical que tú tienes Me siento siendo el hombre más dichoso Porque en el fondo sé que tú me quieres Ay Antioqueña de mis sueños, ay Antioqueña de mi amor Eres la hembra que yo quiero, tú me robaste el corazón Ay Antioqueña de mis sueños, ay Antioqueña de mi amor Eres la hembra que yo quiero, tú me robaste el corazón Ay Antioqueña de mi amor Ay Antioqueña, tu linda mirada Tus ojos azules me han hechizado Cuando te miro no hay penas que mi alma Si con tu amor todas se marchitaron Yo soy feliz cuando miro tu cara Tu cabellera y tu cuerpo torneado Cuando con fuego ardiente te he besado Porque tú eres la hembra que yo anhelaba Ay Antioqueña de mis sueños, ay Antioqueña de mi amor Eres la hembra que yo quiero, tú me robaste el corazón Ay Antioqueña de mis sueños, ay Antioqueña de mi amor Eres la hembra que yo quiero, tú me robaste el corazón Santi Martínez, escúchalo Monten y mi amor Gracias por ver el video.